Libra, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz oficial, oficial, aquí en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura, quiero darte la bienvenida a este video y a este canal, que recibas aquí un mensaje de parte de Dios, es la finalidad de todo esto, que recibas tu mensaje de sanación, una guía, que encuentres a Dios en esta lectura. Gracias y que Dios bendiga tu vida, tu semana, tu día a día, tu trabajo, toda tu dádiva, todo lo que llegue a tu casa, que sea bendecido y multiplicado por Dios. Dios te bendiga grandemente. Vamos a comenzar con el primer mensaje, es una oración de parte del Arcángel Miguel y adicionalmente una canalización de esta carta. Y dice así, escribe acerca de tus sentimientos y pensamientos. La oración para esta carta dice así, Gracias por ayudarme a encontrar mi creatividad nata y mi sabiduría, para así poder expresarme, expandir mi visión, bendiciones y sanación. Muchas personas de Libra están buscando algún tipo de respuesta, milagro, alguna señal de parte de Dios en tu vida. Muchos de ustedes están conectados con el rayo de color rosa o rosado. Chamuel creo que tiene el color, el Arcángel Chamuel tiene ese color representado, si no mal recuerdo. Y también el Arcángel Miguel está presente en tus oraciones. Siento de que muchos de ustedes al momento de orar sienten la presencia de un ser que los mira, que lo está escuchando. A veces dice, es Dios quien me está mirando, Dios quien me está escuchando. Pero también siento que en algunas personas de Libra que conectan mucho con el Arcángel Miguel, también has sentido su presencia. Como que logras identificar cuál es la presencia que está en medio de ese momento de oración, de tranquilidad, de relajo. Y hay personas de Libra que están haciendo oraciones con respecto a sanidades. Hay una de las sanidades que vas a recibir y están en estos dos puntos que dice acá el texto, que es la parte del encabezado, sentimiento y pensamiento. No sé cuál de los dos vendrá primero. Presiento que es de pensamiento, donde va a venir una sanidad fuertemente y luego, por añadidura, vas a sanar un sentimiento que está atado a ese pensamiento. Entonces, probablemente también muchos de ustedes van a cambiar creencias, van a tener nuevas formas de pensar, nuevas formas de creer y eso también te va a estar llevando a sanidades a nivel sentimental o emocional. Vamos ahora con el tarot de River White, la nueva versión. Vamos con otra carta, otros mensajes. Vamos con el mensaje para Libra. Siento que alguien va a llegar a tu casa, alguien va a ir a visitarte, probablemente sea de manera sorpresiva y vas a tener una larga conversación con esa persona. Quizás algunos ya lo vivieron, pero siento que vas a tener una conversación muy amena con alguien que visitara tu casa de manera sorpresiva. Al final del mazo quedó el caballero de bastos para Libra y este es un mensajero, es una persona que o viaja mucho o viene del extranjero, que quizás sea una persona nueva que estás conociendo o vas a conocer. No es que sea una persona de peligro, no, no lo siento así. Es una persona con mucha energía, mucha vitalidad, muy entusiasta, muy positivo, positiva. Positivo diría porque es un hombre. Pero sí debes tener cuidado de las cosas que vas a contar en primera instancia. Hay un tipo de conversación que puede ser un poco más lineal, un poco más ligero, hablar del clima, del tiempo, del día a día, de cosas más superficiales, por así decirlo. Pero cuidado con entrar en la parte más profunda de lo que quieras contar porque siento que primero tiene que haber una instancia de conocer a este caballero de bastos y luego entrar más en esa profundidad. Date el tiempo de conocerlo o darle un poco más de tiempo de saber más de su vida, de dónde viene, a dónde va, cuánto tiempo estará, dónde tú estás, si se irá luego. Porque esta es una persona que se caracteriza por mudarse pronto, no es alguien que se quede fijo por mucho tiempo en un lugar. Él avanza, no le gusta estar quieto, quizás sea una persona con tanta energía que en el fondo como que no tiene... No puede estar quieto, como que en todo momento está moviendo las manos, se para o conversa parado, que se sienta, como que tiene características o cualidades muy llamativas, pero a la vez que no se encuentra mucho en todas las personas. Esta persona puede llegar a ser ese ángel que te visita y luego se va. Si hay algo en ti que te dice tu corazón o te dicta tu corazón que debes contarle algo personal, que sea porque tu corazón te está respaldando, pero contar por contar, yo te diría que no únicamente por la sensación que te puede quedar a ti el ver partir después a esta persona y saber que ya no volverás a hablar con él temas tan profundos. Ahora, si quieres mantener una amistad mucho más larga, por eso es bueno conocerlo, porque tendrías más el contacto, dónde vive o dónde lo puedes ubicar al día de mañana. La primera carta es el caballero de espadas, de las cinco que sacamos y elegimos para ti. El caballero de espadas nos muestra a una persona que tiene una valía y un carácter bastante fuerte, tiene fuerza y energía, pero es más mental. Acá el caballero de basto lo que tiene esa energía vital es de hacer cosas, muy pasional, muy activo. Acá el caballero de espadas, si bien también se mueve de accionar cosas, pero lo rige más lo mental, el pensamiento, la idea, la creatividad. Pero en este caso es una persona que probablemente has tenido algunas controversias, has tenido alguna diferencia con él o hay una molestia porque esta persona está anunciando una verdad y aún no ha sido claro. O esta persona también dejó un ambiente un poco difícil, muy difícil de respirar, de estar ahí en ese lugar, porque esta persona trató de decir algo y no lo supo comunicar y quizás lo dijo desde la rabia, desde el enojo. Yo veo acá a una persona relativamente joven que está muy herida o herido por... Es un hombre, pero es una lectura tan general que siento que por causa de la herida de un hombre hay mujeres que también están sufriendo. Hay personas a tu alrededor o tú estás sufriendo porque tu pareja o un hermano, un varón está sufriendo por esas heridas, por tanto dolor que lleva en su alma que a la hora de pensar en el dolor genera con sus palabras más dolor en los demás. Quizás tuviste una discusión en la familia, un grupo, estuvieron comiendo un día domingo, se juntaron, hubo una discusión, una diferencia y eso está generando mucha pasión, pero a través de la rabia, a través del enojo en un grupo de personas. Puede ser también en el ámbito laboral o familiar. La siguiente carta es el rey de pentáculos, el rey de oro. Y en este sentido puede que la discusión se haya originado con el jefe de hogar o con el jefe en la parte laboral. En uno de estos dos ambientes es donde se pudo haber originado este problema. El rey de oro nos viene a anunciar de que muchas personas de Libra que estaban sin trabajo van a encontrar, este otro tipo de canalización, van a encontrar un puesto de trabajo donde hay abundancia en ese trabajo, en la parte económica. Y esta persona que contrata a sus colaboradores es una persona que va a contratar a quien aporte a su empresa para seguir creciendo económicamente porque él sabe, es un empresario o alguien que estudia ingeniería comercial, sabe que el capital humano es tan importante como los ingresos de la empresa. Entonces, es alguien que es muy selectivo para elegir a su gente para que colabore en la empresa, pero también a la hora de pagar o de ascender a alguien dentro de la empresa es muy bueno para eso también. Es alguien que, si bien se representa por la parte financiera, pero también me hace mucho sentido el rey de copas, que también es una persona que todo lo que le dicten sus sentimientos, emociones, algún tipo de percepción de la persona, su corazón, también toma decisiones basado en sus emociones. Es una persona que trabaja mucho para el capital, por el capital humano, capital de todos los sentidos. O sea, es como muy enraizado a ver crecer la empresa, a la parte tecnológica, a la evolución. De hecho, mucha gente de Libra que tenga conocimiento de la parte tecnológica van a encontrar un trabajo estable. A partir de junio se les viene mucho trabajo, pero a la vez mucha estabilidad, abundancia también en todos los sentidos. Libra en general se ve bien aspectado económicamente, cosechando de toda esa buena siembra que hiciste en su momento y está recogiendo bien Libra. Luego tenemos el paje de copas. El paje de copas nos habla de una persona muy creativa y toda su creatividad viene de esa estabilidad emocional. Cuando no está estable emocionalmente, se bloquea automáticamente la parte creativa. En tu caso puede que Libra tenga muy presente emociones dentro de tu corazón que se están activando y por ende o se activan o se están desatando. Entonces la parte creativa la estás viendo mucho más fluida. La estás palpando, la estás disfrutando. Te estás dando cuenta que vienen ideas que antes nunca se te habían pasado por la mente y ahora estás creando porque quizás tú emocionalmente ya estás mucho mejor. Quizás ya sanaste una herida del alma, sanaste la relación con tus padres o perdonaste a alguien que se está desatando en ti esta liberación emocional y de crear, de hacer cosas nuevas. Esto es muy importante para muchos de ustedes porque esto también conecta con ser un buen empleador, un buen colaborador como tú le quieras llamar, con tu empresa o tu trabajo independiente. Te está generando una buena dádiva el ser creativo pero para eso debes también preocuparte mucho de que tus emociones estén despejadas, limpias, que no obstruyan la creatividad. Al contrario, que se expanda y crezca cada vez más. Luego el paje de bastos. El paje de bastos es una persona que se concentra mucho en su objetivo, en tener esa energía, vitalidad y pasión por lo que quiere hacer. No perder la concentración en lo que está haciendo es muy importante. Y también irse alejando un poco de las personas que a veces están muy negativas, que solamente con sus palabras siembran dolor, tempestad. Y ese es un punto clave. Debes cuidarte mucho de las personas que siembran tempestades y luego las cosechan. Son personas que tú ya las reconoces, que ya sabes quiénes son, puede que estén más cerca de ti de lo que imaginas, o son familiares o compañeros de trabajo. Ten cuidado con una negatividad que viene de parte de ciertas personas porque eso también te hace perder la concentración o en tu trabajo directamente o en cosas que estás pensando para tu vida. Hay personas de Libra que han perdido buenas ideas por escuchar lo que está contando una persona de manera negativa. No es que no lo vayas a realizar, sino que se te fue la idea. Lo estabas pensando, estabas diciendo, sí, puedo hacer esto, puedo arreglar este problema aquí y allá. Y de repente te desconcentraste por estar escuchando a una persona negativa y se te fue lo que ibas a hacer. Después no te acordaste, después pasó un tiempo y te acordaste como a la semana o el mes después. Y ahí es donde tú dices, pero si yo lo iba a hacer, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué me desconcentré? ¿Qué me pasó? ¿Por qué si yo lo iba a hacer? Entonces, esta carta te viene a decir que juntes toda tu energía vital y toda la pasión de ti para concentrarte en un objetivo, que no pierdas de vista aquello que estás haciendo o quieres hacer. Luego viene el 3 de copas que nos anuncia celebración y festividad con personas que van muy a la par contigo. Lo que te acaba de decir el page de bastos, viene aquí también parte de esa confirmación, porque aquí el 3 de copa muestra a tres personas celebrando, pero hay tres personas que, a pesar de que cada una tiene o tuvo un objetivo o una cosecha diferente, están celebrando por lo mismo, por la felicidad, por ejemplo. Lo que las une a estas tres personas quizás es la felicidad, la alegría, el decir, lo logré, pude hacer esa buena siembra y tener una buena cosecha. Ellas están en tiempo de cosecha, ellas están celebrando, están alzando sus copas diciendo, logré, me siento victoriosa, me siento victorioso. Pero esto lo originó la estabilidad emocional. Esta base de buena cosecha es lo que genera muchas veces nuestro corazón, nuestra dádiva, cómo nosotros hablamos hacia los demás, cómo los tratamos, cómo sembramos esas palabras en los demás. Si yo voy a estar derramando palabras de agresión en una persona, probablemente la vuelta para mí va a ser agresión. Si yo siembro palabras de amor en alguien, probablemente lo que voy a cosechar es el amor y el cariño de los demás. Pero debemos empezar a cambiar ese estilo de vida que muchos tenemos basado a un pensamiento frío, a un pensamiento lejano al amor, y empezar a pensar, a sentir, a sembrar en amor, porque eso es lo que va a cosechar muchas personas de Libra. Van a estar en un proceso de victoria, van a estar cosechando ese buen fruto. Pero me dicen que diga así, que no seas el espectador del festín del otro mientras cosechan felicidad, sino que sé tu parte de esa felicidad. Que no seas siempre el que está sentado viendo cómo otro triunfa. Ahora es tu turno de triunfar. Ahora es tu triunfo de cosechar bien. Que te preocupes de la siembra, preocúpate bien de lo que estás haciendo, de todo lo que haces con tu boca, con tus acciones, con tu dádiva, con tu entrega. Sé el mejor en tu trabajo y vas a ir obteniendo puestos importantes, un cargo mayor, más responsabilidad, pero también mayores ingresos. Vamos ahora con el mensaje del tarot de los ángeles de la guarda. Y también te va a entregar algún mensaje adicional, Libra. Bien, dice así, sanador de pensamiento. ¡Wow! Ponga orden en su vida y deshágase de todo lo que le molesta. Aléjese de las personas que esperan mucho de usted y que luego no le dan nunca nada a cambio. ¡Wow! ¡Qué confirmación a lo que te acaba de decir el otro tarot! Dice, alguien, puede que sea o se trate de usted, sensato, perspicaz, cariñoso y con sentido del humor, muchas experiencias que compartir. Eso es notable cuando tú tienes muchas cosas que compartir, pero también poner ojo. Hay gente que a veces pasa por nuestra vida para ser ayudado, pero nunca te van a dar nada a cambio. Pero quiero decirte algo con respecto a lo que dice ahí que te alejes de esas personas que nunca te dan nada a cambio. Hay veces que la vida nos va a dar la oportunidad de ayudar a personas que nunca nos van a dar nada a cambio, ni siquiera un gracias. Pero sí dejas una huella imborrable en esa persona y aunque nunca más la veas, aunque esa persona se olvidara de ti, de lo que nunca se va a olvidar es de lo que tú hiciste por él o por ella. No siempre vamos a recibir las gracias de la persona a quien estamos ayudando, pero la vida se encarga de que no te haga falta nada y que se retribuya de igual manera aunque esa persona en particular no te lo agradezca, Dios sí te lo va a recompensar y Dios sí te lo va a agradecer. Pero esa persona el día que se acuerde de lo que tú hiciste por él o por ella, eso es imborrable, esa huella no se borra jamás. Aunque se alejen de ti, se olviden de ti para siempre. Vamos con el mensaje del espejismo de la luz en la tierra, número 53 para ti. Y Dios te dice así, un mensaje adicional. Anota tus sueños. Por estos días, guarda tus sueños, escribiéndolos en un cuaderno. Anota cada detalle y aroma que sientas en ellos. Pasarán unos días, los leerás y te darás cuenta del don que has despertado en ti. ¡Wow! Toma nota de esto, este último mensaje. Anota tus sueños. Espero que te haya gustado tu lectura. Recordarles, antes de irme, las personas que quisieran tener nuestros libros como canal, Milagros del Cielo, El Profeta Israel, El Espejismo de la Luz en la Tierra, están solamente en Amazon.com y en Buscalibre.com. En pocas semanas vendrá nuestro cuarto libro que ya se lanzó, El Alfolí, El Árbol de la Verdad, que también estará disponible en estos dos puntos que acabo de mencionar. Que Dios te bendiga grandemente. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias!